Fue la banda de mis dejados las ranas de la noche Iniciamos damas y caballeros, de esta manera, bienvenidos Tento llorar por alguien que no sabe amar Yo que tanto te amé y me pagaste mal Y ahora, los reyes del imperio Damas y caballeros, así damos inicio Van de niñezis, 27 aniversarios, ranas Tento llorar, ranas de la noche Que no sabe amar Iniciamos con los bravos de lo nuevo Tento llorar por alguien que no sabe De mi acado en pecho Yo que tanto te amé Escúchalo Y me pagaste más Y todo su banda Con todo lo nuevo Yo que tanto te amé y me pagaste mal Y las animaciones del kilo Hasta mi alcado Venga Y ahora, los reyes del imperio El famoso puerto A su pequeña Fernanda Échale un poquito de un buen ingeniero Suave Vamos a la pista Iniciamos Ese saludo para toda la banda Esa la sala Esa luna Allí van las empresas Lomas Y la serie de Filadelfia Que todo te digo Minimiliza y cabos Todos las ranas Ratas de la noche Hoy es su 27 aniversario En esa noche Esa es la sala de la noche Es el pandito pelota Pollo Y miro José Rigo Espagueti Pero ya no Es el tele Tontis Con ice Camarón Camarón Cerro Es el pandito Venga Minimiliza y cabos Y la dinastía Peralta Así deseamos Temos nuevos Todos los charlatas de Filadelfia Hoy nos acompañan Esa noche La leyenda Ahí llegaron No pasa así No pasa así Mi gri projects Mi gri 43 Y la diciendo Y el perro Millon Arenado Aiken Arenado Está pie Saigado Ratas Ratas de la noche Baby Baby Boy Son 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 Pedrito Y Aquinal San Ahí está el San Pedrito Ypeter Man La gente de Sanfíter Aquí están mis aislados Hasta ahora videoafirmaciones en Kino Esta noche en China Ya grabando el video Grabando el video Con el tema Con el tema narci Ya están vendiendo terror mi aislado Yo que tanto te amé Y me paraste nada Y el terror rey Aquí están mis aislados Yo te he Un parapoderosos de la cuja Yo te he Te burlaste de mí Saludos para mi gusta Venticola Saberito que a final Allí no está venticola Pues solo me Allí no me ha estado Mi, 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 mi Hasta en Chicago Y el ignoix Bebe, me paraste esta vez Bebe, me paraste Bebe, baby Oh Dos locos de ranas de antaño Ahí están ya están o en esa noche Este Tante, mi, 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 mi Mi, 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 mi ¡Ah, chingados! ¡Dile! ¡Ale! ¡Ale! ¡El sonido! ¡Soy muy latino! ¡Un asentio! ¡Ah, llegó la guerra de Chicago, Illinois! ¡Ah, llegó! ¡Cien por ciento! ¡Pero que lo que no me he visto! ¡Por alguien que no sabe amar! ¡Ah, llegó la amiga Patty! ¡A nos acompaña un saludo! ¡Claro que sí! ¡Tanto sufrí! ¡Yo que todo te... ¡Ese saludo para el amigo gringo! ¡Y conmigo! ¡Espagueti! ¡Eh! ¡Dévitrotis! ¡Sí! ¡Panace Sergio Puerto! ¡Ese palo camarón José! ¡Ese chillo! ¡Vaya, perdona, maldito! ¡Y saigados, ranas! ¡Sí! ¡Quisiera decir! ¡Ranas de la noche! ¡Ahí están mis saigados! ¡Mimimí saigados! ¡A más! ¡Hasta para Producción Espinosa! ¡Mimica, rimá! ¡Pero esa noche! ¡El Consentible! ¡Hoy nos acompaña! ¡El Tso! ¡Producciones Espinosa! La Funo, Funo, Pasey, New Jersey Lo hace posible Nuestra llegada Os salve Por alguien que no sabe amar Yo que tanto te amé Yo que tanto te amé amor Me más Suave Tanto sufrí Yo que todo te di Y contigo perdí Te burlaste de mí Quisiera gritar Decirte que ya nunca más Regresaré otra vez a ti Pues solo me has hecho sufrir Ahí está buena Este video me ha hecho el tranquilo De que te vas a arrepentir Y jugación de partida y cantar No, ya no le beso Esa noche en China Por alguien que te quiere amar Y a grabar el video Aquí con esto es el Jeppy Decirte que ya ¡Halos acompañar! Regresaré otra vez a ti Hoy solo me has hecho sufrir Quisiera decir De que te vas a arrepentir Pero ya no debes jugar Por alguien que te quiere amar ¡Hasta va el número! ¡A por eso que se va! La famosa En esa noche se va Traba Y si Se va el tema Matías Margarri El grano de Nueva York Su recono Su recono ¡Suscríbete! 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 ¡Hasta ahí nada más! La próxima vieron dos Dijo el número ¡Hasta ahí nada más!